Santa María de los Ángeles es uno de los barrios de la Comuna 14, ubicado entre la Avenida El Poblado, la Calle 12 Sur, la Avenida Regional y la Calle 19 Sur. Es un sector residencial que cuenta con muchas zonas verdes, espacios culturales como su Escuela de Música y la Casa Teatro y Poblado, además de un sitio emblemático como lo es el Parque Memorial Inflexión en honor a las víctimas del narcotráfico registradas en la década de los 80. Por otro lado, la Parroquia Santa María de los Ángeles es uno de los lugares más representativos del barrio y quienes allí habitan han visto la transformación que ha vivido el sector. Hace 20 años cuando yo llegué aquí, cuando empecé a trabajar aquí en la parroquia, pues no había tantos edificios, no había tantos edificios tan altos. Al frente de la iglesia teníamos un restaurante con unas zonas verdes muy bonitas, pero todos estos edificios que han llegado nuevos, la gente que ha llegado nueva, pues ha hecho cambiar la estructura del barrio. ¿Y por qué es tan atractiva esta parroquia para sus visitantes? Esta es una parroquia, una iglesia, una estructura colonial. Como ustedes pueden notar, el piso es original, es en barro, es una baldosa en barro, que lo único que le aplicamos es una cera para poderle dar el mantenimiento y que se pueda conservar. Todos los vitrales de la iglesia, todo está original, la puerta, estas dos columnas, las bancas, todo está original desde que se fundó. El barrio Santa María de Los Ángeles es una zona familiar del poblado donde se respira arte y mucha reflexión.